El Surriver 2 era como que, no hombre, loco, era otro mundo, acabarse el Surriver 2. Dice, oye, Esquizo, ¿qué opinas de IMP3? Sé sincero. Nada, o sea, verdaderamente no, yo lo que puedo opinar es que no sé, no entiendo la obsesión de la gente con IMP. O sea, ¿qué es lo que tiene, men? O sea, verdaderamente, no, es que es mala persona. Sí, güey, es tan mala persona como cualquier persona que te encuentras en la calle, o sea, nada, nada así increíble, ¿no? Nada explosivo, en plan de no, 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 es que robó tantos millones, defraudó eso, estas madres, o sea, ¿cuál es la necesidad de estar todo? Ajá, o sea, ¿sólo eso? Que no es precisamente muy bonita. Otras personas hacen cosas como, vamos a decir, robar dinero, pero son guapos, güey, y no pasa nada. Sí, es cierto, güey. A ver, ya me hartó que seas tan basado, a ver, en serio, yo no sé. Creo que también tenemos esa fijación por crear LOLCOUS. Más que LOLCOUS es reírnos de alguien, nada más ponerle, es la intención de ponerle un nombre y para justificarlo tantito. Pero reitero, o sea, hay casos donde alguien, digas el original Chris Chan, no para de decir dichos racistas, no para de hacer cosas extremadamente horribles, y reitero, eso no lo justifica de ninguna manera, no, para nada, pero la banda cree que eso lo justifica. En todo el caso, el problema es que le sigue el juego a la gente de internet, y pues eso siempre, 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 va a hacer que se acabe la cosa. Siempre va a hacer que se acabe el chisme, o sea, ya llegan a un punto donde yo no, ya ni siquiera es la persona, sino ese chisme que rodea a la persona. Porque muchas veces llega a pasar de, uy, escuché que fulanito hizo esto, en serio, sí, sí, mira, hay una captura, y resulta que la captura está cerca de contexto, está editada, o eres de otra persona, pero, no sé, o sea, el chisme, eso ya en el plano es que a la gente le gusta el chisme. Sí, de hecho. Sí, de hecho, por eso hay tanto psicólogo hoy de día, que motivas el chisme. Pero bueno, a Farcanoc, gracias por el playmazo, loco.